Número 14B-2207, estamos ahora en una X-Trail, modelo 2006, color gris-plata, están presentados en parte delantera, y tolo, dañando cofre, salpicadera izquierda, con daño en marco radiador, faros, fascia, defensa, salpicadera derecha también con daño, dañando cristal para brisas, todo el toldo, dañando el toldo, puertas del lado derecho, evidentemente sin daño, puerta trasera se presentará un linso con daño, daño en alerón, fase trasera, daño en el stop, presentará un volante y tablero, por bolsa de seguridad, terreno original de agencia, transmisión automática, estiruladas en piel, ciertas maltratadas, con aceite daño en tolvas soporte de motor con daño ha roto el soporte del motor marca poco líquido de transmisión y seré todo la mano la mano la mano la mano la mano